En este mes ya se cumple un año desde que Nintendo Switch se puso a la venta. Muchas cosas, tanto positivas como negativas, hemos tenido durante ese año. Y Nintendo se podría decir que es la empresa que más ha gozado, porque su consola se está vendiendo muchísimo y es todo un éxito a nivel mundial. Microsoft y Sony también han tenido un gran año. Xbox One fue la segunda consola más vendida en la temporada navideña y recientemente se anunció Xbox Game Pass. Y Sony sigue trayéndonos grandes juegos para PlayStation 4. En este mes de marzo tendremos muchísimos juegos que merecen mucho la pena y que estarán llegando tanto a PC, como PlayStation 4, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch y PlayStation Vita. Así que si quieres saber cuáles son, no te muevas y vamos a comenzar. Empezaré este video con este terrorífico juego llamado Agony. El mejor juego de terror que podemos encontrar en este mes de marzo es Agony, un título de terror y aventura en primera persona en el que nosotros tendremos que escapar del infierno, presentándonos ante nada más y nada menos que la diosa roja. De esta forma podemos controlar a una de las almas atormentadas, dominando las mentes de los demonios de bajo nivel que encontremos. El juego se espera que llegue el 30 de marzo, solamente para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y como están viendo, el equipo de desarrollo ha recreado el infierno con un estilo artístico, clásico y sanguinario, para hacerlo tan creíble como increíble. Así que vayan preparándose para que sepan qué es el terror, cuando Agony se ponga a la venta a finales del mes de marzo. Seguiré con Ni No Kuni. Estamos ante la secuela del Ni No Kuni original, que llegará a PlayStation 4 y PC, continuando la historia. Además de que volverá a tener ese aspecto visual bastante llamativo, y nos contará la historia del rey Avan Pariwisker Children, al que lo usurpan su castillo, y nosotros tendremos que reclamar su reino. El protagonista contará con la ayuda de Roland, un ser de otro mundo que será muy importante en esta segunda parte de Ni No Kuni, que estará disponible el 23 de marzo, en las consolas que ya mencioné. Continuaré con este juego donde Pikachu es un detective, este es tal vez el último juego de Pokémon que va a recibir Nintendo 3DS. Lo digo porque la serie RPG ya se dio por finalizada con Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, y por eso es más que evidente que la portátil no va a recibir ningún otro juego de Pokémon después de este. Detective Pikachu es un spin-off de Pokémon, y en esta ocasión nos encontramos con una aventura gráfica, protagonizada por un Pikachu bastante peculiar, que puede hablar. En el juego, tendremos que ayudar a Pikachu a resolver un misterioso caso, lo que nos llevará a buscar pistas y analizarlas, para llegar posteriormente a las conclusiones que nos lleven hasta la siguiente pieza del puzzle. Se espera que llegue solamente a Nintendo 3DS el 23 de marzo. Seguiré con Devil May Cry HD Collection. Todavía falta bastante tiempo para que salga a la venta la entrega número 5 de Devil May Cry. Así que mientras el juego se anuncia y salga a la venta, podemos ir jugando la colección en HD de Devil May Cry, que incluye las tres primeras entregas de la saga, así como gráficos actualizados y 60 frames por segundo. El juego se espera que se ponga a la venta en PlayStation 4, Xbox One y PC, el próximo día 13 de marzo. Continuaré con este nuevo juego de Kirby, llamado Star Alice. Kirby está de regreso amigos con Kirby Star Alice, un juego que como siempre incluirá la acción, el humor y los grandes personajes del mundo de Kirby. Pero si bien acabar con enemigos, resolver puzles y explorar escenarios será una parte indispensable de la propuesta jugable del juego, una de las innovaciones es la posibilidad de reclutar compañeros de viaje. Estos amigos que suman hasta un máximo de tres aliados pueden ser controlados por la propia inteligencia artificial del juego, o incluso por nuestros amigos. Además, cada personaje del juego tendrá su propia habilidad, ya sea dominando el poder del fuego, el agua o el hielo, invitándonos a combinar sus fortalezas y suplir sus habilidades en la cooperación. Kirby Star Alice se pondrá a la venta en Nintendo Switch el 16 de marzo. Seguiré con el que es tal vez el mejor juego de Xbox One para este mes de marzo. El juego más esperado por los poseedores de Xbox One es este llamado Sea of Dive. Las expectativas con relación a este juego están por las nubes, no solo porque el juego es terrare, sino también porque el título ha sido muy promocionado y se espera que sea un juego muy destacado en Xbox One y PC. En Sea of Dive visitaremos un mundo dinámico de ambientación paradisiaca, en el que a través de su modo multijugador viviremos diferentes aventuras como piratas. La desarrolladora ha puesto especial atención en desatar el espíritu de bucanero de nosotros, ofreciéndonos diversas actividades, desde beber rom a buscar tesoros, navegar o combatir contra otras tripulaciones a lo largo y ancho de un universo muy colorido. Vamos a ver si el juego logra cumplir las altas expectativas que tiene cuando se ponga a la venta el 20 de marzo en PC y Xbox One. Y para finalizar este video está la quinta entrega de una de las mejores sagas de Ubisoft. Estoy hablando de Far Cry. Este es para muchos el mejor juego de este mes de marzo. El título, que nuevamente es desarrollado y producido por Ubisoft, es de acción y disparos en primera persona, con una jugabilidad de tipo mundo abierto. Cuenta con un modo historia y un modo cooperativo online para jugar toda la campaña junto a otro jugador. Far Cry 5, definido por Ubisoft como la más grande y personalizable entrega de Far Cry hasta la fecha, ofrece vehículos de todo tipo. Y no solamente eso, ya que también tiene algunos secretos que debemos ir descubriendo mientras jugamos. Se espera que llegue a finales del mes de marzo, específicamente el 27, solamente Xbox One, PlayStation 4 y PC. Bueno chicos, todavía faltan muchos juegos para que este video termine, ya que además de los que mencioné, también hay otros que merece, bueno, que promete muchísimo y que estarán llegando en este mes de marzo. Tal es el caso de la versión para PC de Final Fantasy XV, que llegará este próximo 6 de marzo a PC. Esta es una nueva entrega de la famosa saga de plataformas y puzles. El juego sigue el mismo camino de los anteriores, premiando la imaginación de los jugadores, pero incluye nuevos elementos sociales para retar a contactos y amigos, presentando mecánicas inéditas en la saga y fomentando la competición y el multijugador. PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch recibirán el juego el 9 de marzo. La estrategia, claro que tendrá presencia en este mes de marzo, con Poolfaming 2018. El título, que es producido y diseñado por Teslan, nos lleva a un entorno muy realista, en el que nosotros somos los responsables de los cultivos y recursos naturales en una explotación agrícola. El 13 de marzo llegará a Xbox One, PC y PlayStation 4. Este título también llegará el 13 de marzo, y en él encarnaremos a una arqueóloga británica llamada Amelia Cross, en un misterioso planeta distante de la Tierra, que es alienígena. Como siempre, llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Estamos ante la adaptación en alta definición del clásico de la aventura visual o novela interactiva, The Grasshopper Manufacture. Se añadirá contenido inédito al juego, para completar el título original. Este juego de aventura se lanzará solamente en PC y PlayStation 4, también el 13 de marzo. Si pensaban que en este mes no íbamos a recibir ningún juego de aventura gráfica, se equivocan, porque tenemos a la remasterización de The Raven. La historia del juego se ambienta en 1964, cuando un antiguo rubí, sí, bueno, es robado del Museo Británico. En la escena del crimen aparece una pluma de cuervo, y un símbolo de un antiguo ladrón, desaparecido hace años. Y nosotros tendremos que resolver ese caso. Se espera que llegue a PlayStation 4, Xbox One y PC, el 13 de marzo. Este es un título de aventura interactiva con estilo pixel art, diseñado y producido por Painted Black Games, que nos llevará a un escenario apocalíptico. El título que llegará el 14 de marzo a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, nos contará la aventura de Control Stewart. Un científico investigador que se verá rodeado de un evento catastrófico, en el que la gente está completamente loca. Un juego más que interesante, que por lo visto merecerá la pena. Este juego de estrategia se lanzará el 15 de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC. Este juego se lanzará el 16 de marzo en Xbox One, PlayStation 4 y PC, y nos llevará a la tierra de aventía. Un mundo que está siendo azotado por la magia maligna de una amenaza sin nombre, que está volviendo a las más nobles criaturas en monstruos muy peligrosos. Este juego solamente se puso a la venta en PlayStation 3 y Xbox 360, y por eso Ubisoft no quiere dejar pasar la oportunidad de poner a la venta el juego en PlayStation 4 y Xbox One, con una versión remasterizada, que llegará el 20 de marzo a las consolas que mencioné. Omega Force es quien se encarga del desarrollo de este juego, que llegará el 20 de marzo a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este juego de aventura con componente cooperativo entre dos personajes incluye escenas de acción, aventura, exploración, puzzle, persecuciones y sigilo. Se podrá jugar en cooperativo local a pantalla partida. Llegará PlayStation 4, Xbox One y PC el 23 de marzo. El juego de béisbol más realista llega con una nueva entrega que promete ser más que espectacular, y que hará las delicias de los más apasionados a este deporte. Se lanzará solamente en PlayStation 4 el 27 de marzo. En este mes de marzo tendremos un más que interesante juego de motocross, llamado MX, contra ATV All Out. Ofrecerá modo para dos jugadores a pantalla partida, 16 en online, varios modos de competición supercross, y muchas cosas más que tenemos que descubrir cuando el juego se ponga a la venta el 27 de marzo, en PlayStation 4, Xbox One y PC. Este es un juego de rol desarrollado por Furio, y que llegará a la 3DS el 27 de marzo. Y por último está esta nueva entrega de la famosa serie de títulos de rol, simulación y crafting desarrollado por Ghost. PlayStation Vita recibirá el juego en algún momento de este año. Mientras tanto, los poseedores de una PC 4, una PC o una Nintendo Switch podrán jugar el juego el próximo día 30 de marzo. Bueno chicos, como vieron, este mes de marzo estará lleno de juegos increíbles, y sé muy bien que ustedes los van a disfrutar al máximo. Espero sinceramente que este video les haya gustado. Eso es todo, y nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.